A las muy buenas domingueros, bienvenidos al toro por los cuernos. En esta edición vamos a hablar de la actualidad taurina, de la actualidad taurina referida al final de agosto de 2020 y primeros de septiembre. Antes de comenzar con el programa de esta semana, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras ediciones. Y si quieres que YouTube te avise cuando publiquemos un programa, activa la campana. A las muy buenas domingueros, bienvenidos al toro por los cuernos. Este programa va a estar dedicado a comentar la más rabiosa actualidad. La actualidad que ha tenido lugar a finales de agosto de 2020 y a primeros de septiembre de 2020. Porque desde luego ha habido muchas noticias y algunas bastante desagradables. Entonces yo creo que merece la pena hacer un comentario extenso sobre todo lo que ha venido sucediendo en estos últimos días. Y desde luego la noticia más desagradable y que ha dado lugar a más comentarios ha sido la suspensión temporal de las corridas de toros en la Comunidad de Madrid. En la Comunidad de Madrid estaba anunciada una feria taurina en Alcalá de Henares el último fin de semana de agosto. Y además estaba anunciada una corrida concurso de ganaderías en Aranjuez el 4 de septiembre y una corrida de figuras en San Sebastián de los Reyes el 5 de septiembre. Estando ya la cartelería en la calle con las entradas a la venta pues resulta que se suspendieron los festejos por orden de la Comunidad de Madrid. ¿Cómo se inició todo el lío? Pues el alcalde de Alcalá de Henares, socialista que gobierna con los de Podemos y antitaurino convencido solicita a la Comunidad de Madrid que suspenda la feria taurina de Alcalá de Henares que se va a dar en una plaza privada donde el ayuntamiento no tiene arte ni parte solicita que se suspenda la feria porque temen que esto pueda ser un contagio por coronavirus. La Comunidad de Madrid se asusta e inmediatamente suspende la feria. Lo que ocurre es que este señor alcalde y su ayuntamiento han sido promotores de conciertos donde la gente ha estado masivamente apelotonada, que se han celebrado sin incidentes y con la quiescencia de la Comunidad de Madrid. Ya se veía aquí la doble vara de medir, es decir, toros suspendidos y conciertos masivos y amontonados tolerados. Es decir, los toros siempre discriminados y las cosas que promociona la progresía y el rojerío en general, pues bendecidos. Cuando se suspendió Alcalá de Henares circuló el rumor que Alcalá de Henares se había suspendido pero que de ninguna manera se iba a suspender Aranjuez y San Sebastián de los Reyes, pero también fueron suspendidos. Y entonces apareció una nota muy curiosa de la Comunidad de Madrid donde se suspendían los festejos taurinos pero en cambio sí que se toleraban los hipódromos, los conciertos, las salas de juego siempre que se guardaran unos aforos. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Pues evidentemente una clara discriminación de la fiesta de los toros porque además en las corridas de Alcalá, de Sanse, de Aranjuez se podían haber celebrado perfectamente cumpliendo las normas de seguridad es decir, manteniendo la distancia social entre las personas y además poniendo medidores de temperatura en la puerta, poniendo gel es decir, se podían haber dado perfectamente desde luego con muchas menos aglomeraciones que otros acontecimientos que se han dado pero claro, como se trataba de los toros y el progredío chilla pues inmediatamente la Comunidad de Madrid se asusta. Esto es lo que ha sucedido. Es decir, los dirigentes de la Comunidad de Madrid que son del Partido Popular y de Ciudadanos pues tienen miedo a la izquierda tienen un miedo cerval a la izquierda y en cuanto a la izquierda protesta pues ellos se asustan y los suspenden, nada más porque, como digo, se podían haber celebrado estos eventos taurinos pues guardando las normas de seguridad. Ahora dicen que por aquello de compensar y por quitar el mal sabor de boca la Comunidad de Madrid se va a volcar en un plan muy ambicioso de ayuda a la fiesta y de ayuda a los que empiezan. A mí me parece muy bien pero desde luego, vistos los antecedentes pues en cualquier momento se pueden echar atrás en el momento en que los medios de agitación progres y el progredío pues se queje y chille porque son así. Claro, luego llegarán las elecciones y ahí se pueden llevar la sorpresa porque se trata de un asunto muy simbólico precisamente porque se trata de un asunto muy simbólico meten el cuchillo las izquierdas y los progres pero precisamente también porque se trata de un asunto muy simbólico los afectados no se olvidan por lo tanto, en las próximas elecciones se pueden llevar una sorpresa muy desagradable. Es evidente que una cosa es predicar y otra dar trigo y lo que no se puede hacer es hacerte una foto rodeado de todos los toreros para luego a las primeras de cambio ante las primeras presiones pues venirse totalmente abajo y ceder ante las presiones de los enemigos de la fiesta. Desde luego todos los aficionados todos los profesionales del toro han tomado buena nota porque desde luego han sido totalmente desamparados han vivido en el absoluto desamparo y además en la total discriminación y como digo pues tarde o temprano esto tendrá consecuencias. Es evidente y con esto termino este tema que la derecha española tiene mucho más miedo y más respeto a los medios de agitación progre que a quienes les votan y eso tarde o temprano tendrá consecuencias. Pero desde luego ha sido lamentable y así hay que resaltarlo y así hay que decirlo. Ahora hablemos de cosas más alegres y entonces pues tengo que hablar de un grandioso festejo que vi en televisión a través de Canal Sur me estoy refiriendo a la final de las novilladas sin picadores de Andalucía que fue un acontecimiento taurino extraordinario o sea, fue un festejo de una emoción intensísima. Yo hacía muchísimo tiempo que no me emocionaba tanto y que no veía una competición tan dura y tan seria en la arena de una plaza de toros y eso que yo veía el festejo a través de la pequeña pantalla allí tuvo que ser de una emoción insoportable. Dos novilleros Marcos Linares de Linares-Jaén y Eric Olivera de la Escuela de Badajoz pues se enzarzaron en una lucha sin cuartel y a cara de perro para obtener el trofeo. Y como digo la emoción fue tremenda y desde luego hasta esa persona que a lo mejor pasaba por delante de la pantalla sin ningún interés y que no le gustan demasiado los toros pues se quedó pegada porque se vivió esa emoción de la competencia encarnizada que tampoco se ve últimamente en la fiesta de los toros que era una de sus esencias antiguamente pero que ahora se ha perdido. Marcos Linares y Eric Olivera dieron toda una lección de punto honor de torería y de ambición y desde luego yo desde aquí les rindo mi más mi más emocionado homenaje porque desde luego eso es hacer afición eso es querer ser torero y estuvisteis estuvisteis extraordinarios los dos. Claro para que pudiéramos ver tan grandioso festejo pues hubo una muy buena materia prima otra vez hay que hablar muy bien de la ganadería del torero el torero ya en este en este concurso había lidiado dos novilladas de muy buena nota pero esta también fue extraordinaria porque fue un material perfecto para medir a los novilleros unos novillos muy encastados muy exigentes muy bravos que no tenían esa nobleza tonta que embiste bobamente y se da los pases solos no, no repetían tenían agresividad tenían casta y por lo tanto exigían valor y manos firmes y desde luego mucha seguridad fueron como digo un material perfecto para medir a los novilleros una gran novillada del torero y esto desde luego no es una esto ya no es una noticia está claro que el torero es la gran ganadería del encaste Domecq es decir ha sido siempre la ganadería depósito de sementales cuando las otras ganaderías de la familia flojeaban iban al torero a comprar un semental para otra vez tener raza ha sido una ganadería excepcional siempre se habla mucho de Juan Pedro Domecchi Díez y de Álvaro Domecchi Díez dos ganaderos extraordinarios pero habrá que poner en ese mismo nivel a Salvador Domecchi Díez otro hermano de ellos que fue un ganadero extraordinario y la novillada a mí me encantó o sea la novillada solamente no me gustó el primero el primero se rajó y se fue a las tablas pero el resto el resto estuvo estupendo hubo un cuarto de gran clase un sexto que fue de bandera para mí fue el novillo de la novillada que lo tenía todo tenía casta y clase a la vez luego dos novillos muy encastados que lo vendieron muy caro segundo y tercero y luego un quinto muy difícil muy áspero muy brusco con un viaje muy corto revolviéndose sobre las patas delanteras pero que también tienen que salir porque es una forma de poner a prueba a los toreros esto no solo es un asunto estético también es un asunto de valor y de técnica por lo tanto la novillada como digo fue un material perfecto para poner a prueba a los chavales una novillada excelente y desde luego desde aquí quiero felicitar también al ganadero abrió plaza Joselito Sánchez bueno pues es un novillero muy frágil de un muletacito muy tímido y muy corto que yo no me explico cómo llegó a la final y que verdaderamente simplemente fue el testigo de excepción de un mano a mano protagonizado por Erick Olivera y Marcos Linares Erick Olivera tiene como primera tarjeta de visita el valor tiene mucho valor se asienta mucho y se queda muy quieto y se los pasa muy cerca y cuando le pasan tan cerca no pestañea es muy valiente me estoy acordando de un quite por espaldinas que el novillo se lo pudo llevar por delante unas cuantas veces y ni se inmutó pero además de ser muy valiente puede mucho a los toros es decir el valor le hace pues estar muy seguro delante de la cara de los novillos y es un torero que baja la mano y los puede tuvo el lote más exigente tuvo el lote más difícil su primero fue un novillo muy encastado un novillo al que había que bajar mucho la mano porque si no te enganchaba los engaños y la faena fue una faena maciza fue una faena rotunda fue una faena de mano baja y además mató bien y por lo tanto pues cortó dos orejas y luego en el quinto estuvo estupendo porque el quinto fue complicadísimo el quinto haría sudar matadores de toros porque fue un novillo como digo con mucho genio muy áspero inteligente que tenía un viaje muy corto que se revolvía en un palmo de terreno y si la gente no vio nada es por el valor y el gran oficio de Erick Olivera que estuvo muy asentado le puso la muleta muy bien puesta en la cara el novillo no vio más horizonte que la muleta y fue capaz de hacerle pasar muchísimas veces pero de hacerle pasar con limpieza y con ligazón y le dio muchísimos naturales es decir el mérito técnico de la faena al quinto de la tarde fue muy importante es decir la faena de más mérito técnico fue la de ese quinto de la tarde a este le cortó una oreja por lo tanto Erick Olivera estuvo sensacional pero es que también estuvo sensacional Marcos Linares Marcos Linares es un novillero que tiene mucha clase torea con mucha limpieza el muletazo es muy largo un muletazo estético y luego además le funciona muy bien la cabeza inmediatamente sabe lo que tiene que hacer para que el novillo pase sin enganchar el muletazo y mata muy bien se va derecho detrás de las espadas y tiene estilo a la hora de matar tuvo también un lote un lote que fue exigente el primero porque fue muy encastado con él estuvo muy bien y el sexto porque fue de bandera y cuando salen unos toros tan buenos es muy difícil estar a la altura del novillo y desde luego pues hizo una muy buena faena cortó dos orejas de cada uno y desde luego dio una gran tarde por poner un pero a cada uno pues en Marcos Linares a veces cierta tendencia a la rapidez a veces tiene que asentarse un poquito más y torear un poco más despacio y en Eric Olivera pues que a veces se encaja demasiado a veces mete demasiado los riñones y eso desluce un poco el muletazo y hace que el muletazo sea menos bonito pero bueno son principiantes y desde luego son detalles menores teniendo en cuenta sus enormes cualidades yo creo que Eric Olivera tiene un poco de más valor que Marcos Linares puede un poco más a los novillos pero Marcos Linares tiene más clase y tiene todavía más estilo con la espada entonces dieron una tarde extraordinaria es decir si hubiera taurinos buenos como había antiguamente inmediatamente les hubieran salido 20 apoderados y 20 novilladas con picadores de categoría el año que viene en las principales plazas porque es que estuvieron sensacionales el premio se lo llevó Marcos Linares premio muy merecido pero yo creo que tenía el mismo merecimiento Eric Olivera tenía que haber sido execuo tenían que haber sido ganadores los dos a lo mejor las bases del concurso no lo permiten pero yo creo que los concursos tienen que ser una flexibilidad tienen que tener flexibilidad en sus bases porque claro con la tarde que dieron y teniendo en cuenta que el lote más difícil fue el Eric Olivera es una auténtica injusticia haberle dejado segundo fue también ganador en realidad fueron ganadores los dos pero vamos el nivel fue espectacular dieron una tarde de toros extraordinaria hacía mucho que no se mascaba el ambiente de competencia como lo vivimos en esa tarde en la plaza cordobesa de Almedinilla y desde luego fue un auténtico un auténtico éxito la novillada y lo que reafirma es que es muy importante ayudar a los que están sin caballos y es muy importante esta clase de certámenes es muy importante que sean televisados y es muy importante la generosidad de todo el sector de los empresarios colaborando en todo lo que pueden de los banderilleros pues digamos que adaptándose a las circunstancias de esta clase de festejos y de todo el mundo estuvo muy bien sí que tengo que hacer una crítica severa a la presidencia del festejo no se pueden no se pueden no se puede cambiar el tercio con un par de banderillas o con un par de banderillas y medio hay que prestigiar el festejo desde el palco y por lo tanto la lidia se tiene que observar con todo su rigor y no se puede amputar el segundo tercio y luego tampoco se pueden dar orejas como churros porque es deslucir las orejas y hubo alguna oreja bastante regalada y esto hay que decirlo que no se me enfade la señora presidenta pero desde luego cuando alguien sube al palco asume una responsabilidad importante y tiene que estar dispuesto a asumir esta clase de comentarios pero vamos el espectáculo fue extraordinario yo hacía mucho que no vibraba tanto en un festejo taurino y eso que lo estaba viendo por la tele y desde luego yo desde aquí quiero dar mi más sincera felicitación a los dos ganadores porque para mí ganaron los dos Erick Olivera y Marcos Linares y espero además que se encuentren muchas veces en los próximos tiempos porque desde luego cada vez que se cruzan la plaza cruje fue muy bonito fue muy bonito y hablando de certámenes sin caballos estamos esperando que inminentemente en los próximos días se haga oficial un certamen de novilladas de Castilla y León que también va a ser muy interesante y ya se ha anunciado el cartel de la final del ciclo de novilladas sin picadores de Castilla y La Mancha de Castilla y La Mancha la final va a ser seis novillos para seis novilleros me parece muy desacertado no tiene sentido que en la fase previa las novilladas hayan sido de seis novillos para tres novilleros matando cada chaval dos novillos y ahora en la final que es el momento más importante que es el momento en que más se la juegan solo tengan la oportunidad de un novillo no puede ser si te sale un novillo malo por muy buenas cualidades que tengas no ganas es decir una final no puede ser a novillo único el novillo único podría tener sentido en una primera fase previa pero no en una final donde hay muchísimo en juego y donde han llegado los mejores por lo tanto yo creo que es un auténtico error haber hecho la final con seis novilleros y más teniendo en cuenta que hay una gran diferencia entre Jesús Romero que es extraordinario que es un chaval con un talento especial Alejandro Peñaranda que como todos los de Albacete tiene un temple enorme y los lleva cosidos a la muleta muy despacio y Guillermo Muñoz que también está muy bien yo creo que hay una diferencia muy grande entre esos tres y los otros tres que van a tolear por lo tanto yo creo que sinceramente se ha cometido un error pues queriendo ampliar el cartel y queriendo contentar a todo el mundo está claro que hay un nivel muy diferente entre los novilleros que han llegado a la final o que van a torear en la final y que desde luego así no se hace un beneficio al certamen porque la final tenía que ser de auténtico lujo y desde luego en la primera fase han pasado novilleros con unas cualidades extraordinarias pero extraordinarias que se merecen matar dos novillos ¿qué más? pues ahora voy a hablarles de lo que no he visto no he visto la faena de Juan Ortega en Linares porque no he tenido tiempo es decir he tenido unos días muy ajetreados y estoy buscando un momento de tranquilidad y de que no me moleste nadie para verlo tranquilo lo que no quiero es ponerlo que me estén importunando no quiero verlo con mucha tranquilidad porque las fotos que me han mandado de Juan Ortega de Linares son de tal belleza de tal rotundidad de tal torería que eso lo quiero ver yo solo para deleitarme Juan Ortega ya saben ustedes que es un torero que me gusta mucho siempre digo que es un torero salido de salido de la edad de plata de los años 20 pues con esa compostura y con esa clase con ese empaque tan especial y desde luego cuando coges las fotos de Juan Ortega y las pones en sepia parecen de los años 20 es un torero especial que no tiene nada que ver con el pedapasismo del torero convencional actual por lo tanto no he visto lo de Juan Ortega pero estoy deseando verlo pero necesito un momento de tranquilidad y de que nadie me moleste cuando lo vea haré un comentario extenso sobre la maravilla porque desde luego es un torero muy especial se rumorea que en Córdoba va a haber un cartel con Morante de la Puebla Pablo Aguado y Juan Ortega unos dicen que se va a dar otros dicen que al final el cartel va a ser distinto y otros dicen que al final no va a haber nada de nada hombre pues a mí me encantaría ver ese cartel porque se juntarían en la misma corrida los tres toreros con más clase y más talento del momento el gran artista de los últimos años Morante con los toreros jóvenes que de más estéticos y de mayor y de mayor proyección artística a mí me parece un cartel extraordinario entonces yo quiero que se celebre entonces a ver si el señor Garzón tiene suerte y se lo dejan y se lo dejan celebrar porque sería un cartel maravilloso y desde luego yo creo que puede ser un cartel referencia en los próximos años por lo tanto lo de Juan Ortega no lo he visto pero ya lo veré y tampoco y tampoco vi el famoso indulto del toro de Victorino pero esto ya les adelanto que no lo voy a ver ¿por qué? porque amigos de confianza me han dicho que aquello fue pues una verbena y a mí los indultos los indultos injustificados me enfadan mucho y y me indignan bastante por lo tanto no lo voy a ver en estas mismas paredes ya he advertido muchas veces sobre el problema de la indultitis el indulto tiene que ser una cosa excepcional para premiar a un toro verdaderamente bravo que sea un raseador en la cabaña brava y lo que no se puede hacer es prodigar indultos de toros mediocres porque es la puerta a la lidia sin muerte y el indulto al final no es un premio para el toro sino un premio para el torero está la oreja las dos orejas las dos orejas y el rabo y el indulto y muchas veces se pide el indulto para que no tenga que matar y así no empañar a última hora el triunfo por lo tanto el indulto siempre he dicho que tiene que estar muy bien regulado y con una regulación muy exigente eso decía hasta ahora pero ahora estoy empezando a cambiar de opinión porque esa regulación a la hora de la verdad va a ser tan difícil de aplicar que prácticamente o sea que en estos últimos días me estoy decantando directamente por la prohibición que volvamos a lo de antes que no haya indultos vamos a ver en América lleva habiendo indultos un montón de años y la raza de la cabaña brava está por el suelo en España no había indultos y las ganaderías estaban encastadas por lo tanto es evidente que sin indultos la casta perseveraba y que no eran necesarios y al revés en los sitios donde ha habido muchos indultos la casta ha degenerado por lo tanto es su primera la función que siempre se nos dice para defender los indultos en realidad en la práctica viene a ser lo contrario cuanto más indulta más baja la raza y luego supone el escamoteo de la suerte suprema que es absolutamente esencial y supone abrir la puerta a la Corea sin muerte por lo tanto yo siempre fui partidario de indultos sí pero muy bien regulado y en unas condiciones muy exigentes pero como veo que eso es muy difícil de aplicar en los pueblos y tal y cual estoy cada vez más convencido que al final a lo que hay que ir es si no hay una voluntad por parte de todo el sector de aplicar la norma en serio al final lo mejor será la prohibición porque a lo que no estoy dispuesto es a la lidia sin muerte y es la puerta por lo tanto pues me perdonarán ustedes pero este indulto no lo voy a ver porque además estoy harto no sé si fue en este caso pero estoy harto de esos indultos con un picotazo y sin que la suerte de varas se realice con se realice pues con la con la rigurosidad que es necesario para indultar por lo tanto estoy hasta las narices de la indultitis y cada vez soy más detractor del invento y que más pues también he visto tres corridas en la provincia de Toledo en estos últimos días en la comunidad de Madrid no hay toros pero en la provincia de Toledo sí que he tenido la oportunidad de ver tres festejos muy interesantes estuve en Esquivias donde vi una corrida de una ganadería bastante nueva que lidia poco que se llama Virgen María es una ganadería de origen jandilla y la corrida fue extraordinaria a la corrida la cortaron nueve orejas pero eso fue lo de menos lo importante fue la casta y la bravura y la clase que mostró una corrida extraordinaria y muy bien presentada y vi otra corrida muy buena en un pueblo de Toledo también que se llama la Torre de Esteban Ambrán en este caso se lidiaron tres toros del Cubo y tres de Fuentes Pino que son dos hierros pero del mismo propietario y que también son de origen Domec otra corrida digna de plaza de Primera algunos de los toros y que también de un juego excelente ¿esto qué quiere decir? pues que hay mucha ganadería tapada que casi nadie conoce y que sale muy buena y que en otros tiempos los toreros de Postín hubieran puesto inmediatamente sus ojos en ella porque ¿qué quería el torero de Postín? Toros buenos con los que obtener triunfos pero como ahora están absolutamente obsesionados por el marquismo y si no tienen un hierro X no lo quieren ni aunque sean de procedencias ilustres ni aunque sean de sangre Domecq si no tienen el hierro de Garcigrande el hierro de Jandilla no lo quieren pues se pierden esta clase de cosas y luego otra cosa antes pues a lo mejor cuidaban mucho qué corrida matar en un lugar como Madrid o como Bilbao pero en los pueblos hacían muchas pruebas y mataban prácticamente toda la cabaña ganaderías de todos los encastes y toda la cabaña una corrida de pueblo una corrida amable pues vamos a ver qué tal sale esto que nunca lo hemos toreado es decir se han vuelto tontos y son tan tontos tan tontos tan tontos que se pierden corridas como estas porque fueron unas corridas extraordinarias pero unas corridas para de verdad soñar el toreo con ellas y desde luego dieron unas grandes posibilidades de triunfo bueno las cortaron muchísimas orejas y de todos los que torearon las corridas quien verdaderamente me gustó fue Cristian Escribano bueno Cristian Escribano ha vivido un purgatorio en los últimos tiempos porque se le fue un toro muy importante de Valdeyán en Madrid y este toro le ha hecho daño es decir le quitó crédito se dejó de hablar de él y bueno pues eso es decir cuando se te va un toro tan importante en un sitio como Madrid pues lo pagas pero también digo yo una cosa a muchas figuras o supuestas figuras o que están en las ferias se les van los toros y no pasa nada y se les tapa por parte de la crítica y siguen toreando otras 50 y en cambio chavales que en cuanto se les va un pie pues digamos que les pegan el martillazo y les quitan del medio por lo tanto sí ese toro se le fue pero desde luego por lo que hemos visto en Escribias Cristian Escribano merece otra oportunidad toreó muy bien con el capote hizo el quite de oro aquel que inventó el tolero mexicano José Ortiz en los años 20 pues hizo un quite de oro primoroso la faena tuvo mucho gusto porque tiene mucha clase el final por ayudados por alto y por bajo fue de una torería extraordinaria y mató de una estocada que fue que fue perfecta vamos o sea el transcurso de la faena tanto con el capote como con la muleta como con la espada fue una sucesión de carteles de toros este torero merece una oportunidad una oportunidad buena en un sitio importante porque es un torero que desde luego tiene mucha clase y merece la pena y es un torero distinguido que tiene bueno pues que que no que se aparta de la de la vulgaridad general fue quien verdaderamente más me gustó y luego vi en año verde tajo una de murteira grave la corrida también tenía toros dignos de Bilbao y de Pamplona un corridón de toros porque claro lo que está sucediendo este año es que como no ha habido toros en ninguna parte en los pueblos van corridas de trapío sobrado la corrida fue pues eso una corrida muy bien presentada y una corrida muy desigual tuvo tres toros muy ásperos muy duros muy complicados muy malos que fueron tercero cuarto y quinto encima cayeron digamos que que la suerte estuvo repartida cada torero tuvo un toro bueno y otro muy malo entonces pues tercero cuarto y quinto fueron tres toros muy malos tres toros que desde luego tenían una enorme aspereza y que lo único que querían era quitarte la cabeza y en estos tres toros vimos o asistimos a un fenómeno que es muy habitual en los que es muy habitual en los últimos años es que cuando sale un toro difícil nadie sabe qué hacer con él la tauromaquia actual está centrada en el toro fácil en el toro que facilita el toreo cuando sale un toro difícil un toro que no facilita el toreo nadie sabe qué hacer antes había toda una técnica toda una teoría del toro duro era una teoría y una técnica conocida por todo el mundo se sabía que al toro duro hay que picarle ¿por qué? porque si no se le pica llega la muleta con mucha aspereza por lo tanto no se puede cambiar el tercio de forma precipitada se sabía también que el inicio con la muleta tiene que ser por doblones por bajo para reducirle se sabía también que hay que estar muy cruzado y muy tapado delante de él para evitar que te sorprende y que te lleve por delante se sabía también que tiene que ser pronto y en la mano que la faena no se puede eternizar ¿por qué? porque hay muchas posibilidades de que te cojas sin lucimiento ninguno y porque también hay muchas posibilidades de que el toro se te vaya vivo o que pases un calvario con la espada porque se va a poner muy difícil a la hora de matar todo eso se sabía con el toro difícil había que picar había que poderle y había que ser breve bueno pues se ha olvidado entonces las tres faenas de los tres toros difíciles transcurrieron en medio del caos pero es que esto pasa siempre que sale un toro difícil y les pasa a las figuras que es lo más sorprendente o sea nadie se dobla con un toro es decir es la mecánica mongoloide y autista de los naturales y los derechazos y cuando algo se escapa de la mecánica mongoloide y autista de los naturales y los derechazos se apaga la luz y aquí nadie sabe hacer nada es increíble hay que recuperar el sentido de la lidia porque ese toro seguirá saliendo aunque salga menos pero alguna vez saldrá y por lo tanto en el bagaje técnico del torero tiene que estar conocer eso fue increíble vamos no es la primera vez que lo digo cada vez que salen unos toros difíciles pasa esto hay toda una obsesión por el natural por el derechazo bueno pues también tiene que haber una obsesión por la técnica por la lidia por poder al toro y por matar bien que es una cosa muy olvidada entonces hubo tres toros muy duros y luego también hubo toros que me gustaron por ejemplo el primero el primero era un toro precioso muy gamero cívico muy redondo muy muy parladeo y fue un toro que tuvo mucha clase un toro muy noble y Sergio Serrano que es un toro de Albacete le toreó con temple y lució al toro estuvo bien le cortó una oreja luego el segundo de la tarde fue un toro que humilló le tocó a Juan Leal que es muy valiente muy valiente muy valiente pero a veces se atasca y se pone muy encima y el sexto fue un toro muy encastado fue un toro que lo tuvo todo un toro que se comió el caballo que acudió de lejos al caballo y que luego en la muleta pues fue un torrente de agresividad en la embestida le tocó agarrido que le armó un taco con el capote porque tiene facilidad con el capote pero luego la faena se le fue abajo no empezó mal pero luego la faena progresivamente se le fue viniendo a menos a pesar de eso cortó orejas pero como ven la corrida muy interesante tuvo de todo tuvo toros buenos toros malos toros de todo y fue una corrida de toros una tía entonces pues lo que hemos visto en la provincia de Toledo pues ha estado francamente bien y esperemos ver ver alguna más ¿no? porque 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 gracias a Dios Castilla-La Mancha da toros y además muchos casi todas las retransmite la televisión de Castilla-La Mancha que desde luego está haciendo un gran esfuerzo por la promoción de la fiesta que hay que agradecer y hablando de Castilla-La Mancha en Talavera de la Reina han inaugurado una exposición sobre José Lito el Gallo y por supuesto voy a ir en cuanto pueda y se la contaré aquí porque claro yo creo que en este año del centenario de José Lito pues está muy bien honrar la memoria de tan insigne maestro por lo tanto es lo primero que voy a hacer en cuanto pueda y por supuesto pues seguiré seguiré yendo pues a las corridas que me salgan por el camino ¿no? yo creo que este programa era obligado porque habían pasado muchas cosas en estos días que merecían la pena ser comentadas pero yo creo que también lo mucho gusta perdón lo poco gusta y lo mucho cansa y yo creo que es el momento de finalizar o sea que muchas gracias por la atención prestada nos vamos hasta nueva ocasión gracias de nuevo insisto enhorabuena a Marcos Linares y a Erick Olivera que son unos fenómenos y muchas gracias y sigan viendo al toro por los cuernos a Marcos Linares